Es mucho tiempo aquí en la casa, hay que entretenerse con algo, una bromita, algo para matar el aburrimiento. Hacer bromas tampoco es así como así, ¿verdad? Digo, hay que pensarlo, tiene su ciencia. Estamos haciendo una campaña para agradecer todo el trabajo que está haciendo el sector salud de este país ante la crisis que estamos viviendo. A todos los que cuidan de nuestra vida y nuestra salud, muchísimas gracias. Cuidémonos todos. Ánimo, corazones de acero. Estamos con ustedes a la distancia. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.